La tasa de pano en Soria está en el 8,29%, lo que supone, si recuerdan, la de Castilla y León está por encima del 13%, luego estamos hablando de unos cuantos puntos por debajo de lo que es la tasa de paro de Castilla y León. En Castilla y León las exportaciones están decreciendo, si bien hablábamos de un año récord en el 2017, pero este año están bajando un poquito, las exportaciones en Soria han crecido casi un 10% entre enero y agosto, por lo tanto estamos hablando también de que las exportaciones en Soria han crecido de manera importante. La tasa de paro de Soria disminuye casi 2,67 puntos en relación con el año anterior, cosa que no ha ocurrido en Castilla y León ni tampoco en España. Las sociedades mercantiles creadas en Soria en este periodo han crecido casi un 15% entre enero y agosto y si descontamos las disueltas, el balance neto es que han crecido un 8,8% las sociedades creadas en Soria. Crece el número de viajeros un 12,8% y las prenotaciones un 14,6%. Y si vamos a las matriculaciones de vehículos, en Soria crecen un 7,6%, en Castilla y León bastante menos, un 2,3% y crecen más que en Castilla y León y que en España. Y por lo tanto, como digo, son datos que nos llevan a pensar que el plan Soria está teniendo unos resultados. Si hablamos de afiliaciones a la Seguridad Social, pues en Soria han crecido un 3% en septiembre. Luego estamos hablando que crecen más que en Castilla y León, bastante más. En definitiva, yo creo que estamos hablando de que el plan Soria está dando resultados. En el presupuesto del año 2018 hay previstas más de 36 millones de inversiones en Soria, además de los productos de la lanzadera financiera que estimamos que rondarán los 41 millones, aunque ya llevamos a esta fecha casi 38, o sea que es fácil que lleguen a más. Y las inversiones crecen un 27%, o sea que estamos hablando de una apuesta clara por Soria y su provincia. Entonces, con estos datos lo que sí que les puedo decir es que el plan Soria, que se elaboró de acuerdo con los agentes sociales, la Diputación de Soria y la Junta de Castilla y León, está dando sus frutos con una apuesta bien clara por las inversiones en Soria y ya ven los datos de Soria, de la provincia de Soria, que estamos hablando de una tasa de desempleo bastante baja. No obstante, vamos a seguir con el plan Soria, vamos a seguir apostando por Soria, porque lo que queremos es que haya más habitantes en Soria y evidentemente si la tasa de paro se sigue reduciendo, pues tendrá que ir gente a trabajar a Soria y eso yo creo que es lo más importante de este plan que hemos puesto en marcha. Hay muchísimas acciones, como comprenderán, en los presupuestos generales de la comunidad para el año 2018. Entre las más interesantes, por destacarles alguna, que saben que nosotros el año pasado, este año 2017, ha habido una aportación de un millón para medidas poblacionales, que junto con el millón de la Diputación hacen dos millones para medidas poblacionales y en el año 2018 habrá dos millones de la Junta de Castilla y León y dos millones de la Diputación, que son cuatro, para medidas poblacionales, que se dejan para que pacten la Diputación y los agentes del diálogo social para que sean medidas concretas para atraer población a Soria. Otras medidas interesantes, se va a crear una oficina del plan Soria, pero sobre todo para atraer inversiones a Soria y para consolidarlas de asistentes. Se han hecho en este año muchos diagnósticos de empresas tractoras en Soria y se van a seguir haciendo, porque las empresas tractoras son al final las que generan también, a su vez, que muchas pequeñas empresas instalen en los polígonos industriales de Soria y vamos a seguir con las mismas medidas que yo creo que están dando buenos resultados.